¿Qué es el Padre Miguel Machorro? Y bueno, según la nota que se presentó anoche, se reportaba estable y hoy dejaría la zona de terapia intensiva. Buscamos a la Arquidiócesis Primada de México, a su vocero, a Hugo Valdemar, a ver si nos puede dar más información sobre la salud del Padre Machorro. Hugo, como siempre, un gusto, buen día. Ciro, muy buenos días. Gracias por abrir este espacio para informar sobre el Padre Miguel Machorro. Pero efectivamente el Padre Miguel ayer se intentó sacarlo de terapia intensiva, pero tiene un problema serio con los músculos del tórax que no le permite respirar bien sin ayuda mecánica. Entonces, hoy se va a evaluar con un chaleco que impulsa un tanto en torres mecánicamente, a ver si eso le ayuda en la respiración. Pero al inicio comentabas que son tres lunes, ¿no? Ya hizo un mes el día de ayer que el Padre fue agredido. Son cuatro lunes. Un mes. Fue el quince de mayo, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, se le veía en esta fotografía hasta sonriente. No sé si viste la foto. A ver si la podemos poner, Hugo. Sí, sí, la conozco en la fotografía. Claro, de momento no está sedado. Tiene momentos que está, digamos, sin tanta cosa encima. El problema, como digo yo, o sea, no está en terapia intensiva porque se encuentre muy mal en general, sino por el problema respiratorio, ¿no? Que necesita una ayuda mecánica para ello y también cabe decir que medio cuerpo sigue paralizado, semiparalizado. Sí, sí, sí. Hijo, sigue semiparalizado, pero con esperanza de recuperación. Sí hay esperanza, aunque también tenemos, tememos que queden secuelas series. Bueno, quince de mayo fue la agresión, estamos a trece de junio, un mes, para efectos, un mes, cuatro, cuatro lunes, y bueno, pues ojalá, ojalá mejore, está fuera de peligro, todavía muy afectado. Usted dice, nos está explicando, Hugo Valdemar, por qué sigue en terapia intensiva y medio cuerpo paralizado. Pues qué más, qué más decir, Hugo, más que desear la pronta recuperación. Bueno, pues vamos, sí, estamos preocupados por las secuelas que pueda tener y pues seguimos sin entender qué sucedió y por qué esta agresión, porque pasado ya un mes sigue la situación igual, sin esclarecerse, y pues realmente muy, muy intrigados de qué fue el móvil, cuál fue el móvil que llevó a esta persona a agredir de esa manera, que pues no fue una agresión de alguien que no sabe cómo actuar con un arma. Yo he consultado a varios que saben de esto y me dicen que es alguien que está entrenado para hacer eso, ¿no? Pero no tenemos más datos y realmente hay un desconcierto en no saber la causa de este ataque. No, entonces simplemente alguien entró a la catedral y apuñaló a un sacerdote y un mes después seguimos, pues en las mismas. En las mismas, porque no, no sale del hospital y repito, tememos consecuencias, pues, que lamentar en cuanto a la recuperación total del padre, al parecer no será posible, pero bueno, tenemos esperanzas en una rehabilitación adecuada, vamos a ver qué pasa más adelante. Gracias por la, gracias por la información, gracias Hugo. Al contrario, al contrario, Sido, muchas gracias por permitir informar a tu público. Buen día. Buen día, Hugo Valdemar, el vocero de la Arquidiócesis Primada de México.